Yo voy a venir aquí a traerles un sinnúmero de medicina de primera calidad. Medicina que no se ve en los hospitales públicos, porque es una medicina muy cara. Y lo que ha querido el hospital San Maritano, que es una de las vacunaciones, una forma que esos medicamentos le lleguen a la gente pobre, a la gente pública, eso es lo que le inspiraron a la presidencia de la respuesta de Compeo y a Binadero. De trabajar permanentemente con todos nuestros programas, el sistema de médica social, con la gente pobre en el país. Solamente en materia de salud. Donde vamos a la zona, a las clínicas, a los hospitales, hogares de ancianos, hogares de niños, cárceles y centros de rehabilitación. Y en lo que podamos gestionar para cualquier necesidad que el hospital, los municipios de aquí de Villatrina quieran llevar hacia la gobernación, estamos en toda la disposición de colaborar, porque eso es lo que nuestro presidente quiere. Trabajar por la gente y por la salud. Y para eso estamos. Y estamos cambiando. Y seguiremos cambiando y vamos a demostrar que el cambio se está dando. Muchísimas gracias. En nombre de la dirección de los centros de Contreras, en nombre de los municipios que son los más necesitados, agradecemos este donativo de medicamentos de alto costo. Hoy están trayendo vida y salud a este pueblo, a través de nuestro presidente Luis Abinadez. Y una de las cosas que nosotros siempre tenemos desde niños, y la tenemos hasta de adultos, lo que decía nuestro líder e inolvidable José Francisco Peñajón, primero la gente. Hola, diputados. Hola, David. Por mejorar su calidad de vida y su salud, en lo principal. En esta ocasión, hoy estoy aquí a Medicinas, a este centro. Se muestra bien agradecida porque estos son medicamentos de calidad, que tienen su fecha de caducidad muy lejos de vencer, que pueden ser aprovechados. Muchísimas gracias a ustedes por el esfuerzo que hacen, especialmente en este tiempo de pandemia. Me identifico como loco. Muchas gracias, Tony. Se sentimos muy agradecidos con tu gabinete, con tu gestión, y esa generosidad tuya que te adorna. Salió a su papá, a Peñajón. Le damos las gracias por este gran aporte que nos hacen aquí a la comunidad. Y el momento de propicio, porque ahora con la pandemia que tenemos, tenemos mayor demanda. Que la iniciativa, presidente Antonio, yo le digo que nosotros la haremos con menos solos, bueno, que la haremos. Gracias, presidente. Y lo que hay que hacer es el gobierno de la política social, justamente con la que estamos en San Maritano. Y así como los ricos tienen medicamentos de esta calidad, también lo tengan los pobres. Esa es la filosofía del gobierno del cambio, presidente Antonio Guiradero. De esta forma, fortalecemos los servicios de salud para nuestra población moccana. De esta forma, podemos garantizar servicios de calidad, calidez, y sobre todo, con un verdadero rostro humano. En nombre de la Dirección Provincial de Salud y del Servicio Nacional de Salud, todo el equipo de salud, le damos las gracias al gabinete social, en nombre de nuestro amigo Tony, por ese gran aporte. Puedes tener seguro que va a llegar hacia los más necesitados. El gobierno está comprometido a cubrir esas necesidades que existen en las provincias, en cada comunidad, o le tocó a la provincia española. Al director de gabinete, nuestro amigo Tony Peña, por esa acción, por ese compromiso social que está llevando a cabo desde su gestión.